Por eso tenemos que mover los camiones, el equipo, todos los actores dos o tres veces por día. Y también el calor en el Valle San Fernando, al norte de Los Ángeles, y especialmente en Caléxico y Mexicali, está brutal. Los actores, antes de escribir la película, creo que es casi el único caso en que en escribir estoy pensando en estos tres actores principales. Y me preguntó, me preguntó si quería yo producir la película. Yo estaba leyendo la película con un productor y tocó un productor. Yo le dije, mira, me encanta. Tenry, Freddy, las pintas, los personajes vincas, frágiles. Y él me dijo, bueno, eres próximo. Me gustaría mucho. Y, ¿qué te parece a Freddy Suárez? He hecho música para 17 de mis 18 largometrajes. En cada película empezamos juntos en pensar la historia musical de esta historia visual. Escuchando muchas cosas, pensando en el estilo, el género de la música. Es un proceso de mejorar cada escena. No de, ¿cómo dirías? Overwhelming. Hablumar la escena con la música. La música es una parte de la conversación, de la historia. Y solamente podemos tratar varias cosas. El hijo de Eddie, escrita y toca su riff de guitarra. Y Eddie finge tocarlo al mismo tiempo de esta distancia. La música es mi favorita parte del montaje. Es pensar en eso. Es estar en el estudio con los músicos. Trabajo con los músicos como trabajo con los actores. ¡Suscríbete al canal!